Te podré tener cuando yo quiera Te podré comer como prefiera Te podré vestir de niña mala Quitaré tu falda de colegiala Podré tatuar mi nombre en tu ombligo Mientras me mimas Mientras me filmas Te podré robar la inocencia Y te haré perder la paciencia Te podré besar Mientras me invitas Te podré llevar Mientras me excitas Y te voy a saltar por atrás Cuando yo quiera Y lentamente De cosas tiernas Y lentamente Ahora tus piernas Te podré Y lentamente Te tendré recargada en la pared de tu regadera Haz lo que quieras, o lo que puedas Pero solo te tendré, pero solo te tendré en mi maquinación Eres mi nena, mi mujerzuela Eres mi nena, mi mujerzuela Eres mi muñeca Eres mi muñeca Eres mi muñeca Eres mi muñeca